En el sindicato de las arañas amenazan con paro general para que de una vez los elefantes sepan que no es gratis su balanciar alguien tiene que trabajar pobres las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar deje que te deje con sedafina produciendo tela sin descansar alguien tiene que trabajar y los elefantes se balanceaban disfrutando mucho su actividad y en su diversión no se percataban de los pobres bichos que trabajaban sin parar En el sindicato de la ciudad Para que de una vez los elefantes sepan que no es gratis un balancear, alguien tiene que trabajar, pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar, un teje que te teje con sedafina, produciendo tela sin descansar, alguien tiene que trabajar y los elefantes se balancean. Disfrutando mucho su actividad y en su diversión se percatan de los pobres bichos que trabajaban sin parar. Para la última, de que de de de, de que 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 de de sin parar.